Música 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 Dices que no me quieres, ya me has querido, ay que remedio tiene lo sucedido, lo sucedido Dices que no me quieres, ya me has querido, que remedio tiene lo sucedido, lo sucedido Y acá y acá, que risa me da, ve, 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 que tú no me quieres ya Taca en tu butaquito, querido alito, me vas a cantar, porque si tú tienes miedo, querido alito, no te vas a cantar Taca en tu butaquito, querido alito, y ya está de acá, que te quiero ver pensada, pues tu mamí ¡Gracias!